Justo en el día en que celebraría su cumpleaños número 85, la Academia Nacional de Historia y Geografía presentó el libro José Sulaimán, lo hizo a su manera. A través de testimonios de amigos y deportistas se retrata la memoria del personaje que por 38 años ininterrumpidos presidió uno de los organismos internacionales más importantes y respetados del mundo del deporte. Hoy así como estaríamos celebrando un cumpleaños más, pues hoy estamos celebrando su vida. Mi papá fue un hombre de bien, un esposo de 55 años, padre de 6, abuelo de 14, pero amigo de muchos y padre de muchos y lo único que puedo decir es gracias por esta oportunidad de recordar a mi papá. Hoy lo recordamos en esta obra que recoge el testimonio de muchos de los aquí presentes y de varios también ausentes que le recordamos, le reconocemos con profunda admiración, con enorme aprecio, señalando que su labor vital ha tenido trascendencia porque ha ido más allá del tiempo. Un niño que empezó siendo aguador, esquinero, referee, llegó a ser comisionado hasta un día estar al lado de Nelson Mandela cambiando el destino del rumbo del boxeo. Para José Sulaimán, los boxeadores, ustedes que están aquí, era su vida y simplemente solamente el que ha subido esos tres escalones para subirse al ring sabe lo que verdaderamente es un boxeador. Y José Sulaimán estaba entregado al boxeador, sin importar nada más, era el boxeador. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Erick Gómez, Notimex.